¡Com! Bienvenidos a Lineos Jack, ¿cómo están? Estamos aquí probando las televisiones de Movera México Si se dan cuenta, según ya tienen sus dedos digitales Ese es el canal 09, no agarra Bueno, pues el video de esta semana es para esto Para explicarles cómo configurarla para que agarre la señal digital Primero que nada Este es un video, ahora sí que dicen, para los flojos Que no leen el manual, porque me han estado preguntando Aquí está el control, dice aquí menú Le damos en, lo que viene siendo, canales Perdón, es que estoy algo agitado Seleccionamos Antena o cable, pues le vamos a poner antena, cable, etc Como nosotros usamos la antena, pues es en antena Luego nos da la opción de buscar automático Le damos automático Y solito Bueno, este video está ya después de lo que viene siendo el primer apagón Que fue en Coahuila Ya nada más nos dejaron con canal 10 y canal 7 Aunque aquí ya detectó 4 analógicos 5 analógicos Ano 4 Pero bueno, vamos a ver qué tal sale Y esto es así de fácil Esperamos nada más a que termine lo que viene siendo la búsqueda automática Bueno, hablando de esto, pues La pequeña antenita que te regalan, pues no sirve realmente Solo que vivas en una zona alta Pero pues aquí no sirvió Así que yo tuve que Que comprar la antena Y ponerla en el techo Y comprar coaxial Y bajarlo hasta acá Para que me detectara Más canales digitales Porque solo me detectaba uno Y ahorita ya me detectó 2 y 4 analógicos A lo que voy es que esa antenita no sirve Bueno Yo, la verdad Como saben, hago mis videos sobre todas las cosas que yo llego a hacer Y en este caso Reutilicé el cable coaxial de cable más Para hacer la antena Y la antenita que venía con la tele Pues la puse en el techo En el techo de arriba Para que me registrara más canales Si se dan cuenta Aquí viene lo que viene siendo la antena El cable de la antena va subiendo En un momento les enseño Bueno, pues si se dan cuenta Ya tenemos un poquito más De canales Aunque la verdad La señal es muy mala Se supone que íbamos a evitar eso Pero igual tiene que ver con la antena Bueno, al menos ya registra los canales El 8 se ve bastante bien El 10 tiene sus detallitos Pero se ve bastante bien Tenemos el 13 El 14 El 28 se nos ve excelente Muy buena calidad HD de hecho Tenemos el 13 de tele abierto El 32 que ya viene siendo el de HD De hecho ahí dice HD Y otra vez el 03 Que no se ve muy bien Bueno, esto sería todo Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima LINEOS YA LINEOS YA